Buenas, buenas, buenos días, buenas, buenas, son los saludos de quien les habla y de mi compañero que me ha salido el día de hoy. Buenas. Rezo Schuller retorna a las tablas con su uni personal hasta aquí nomás. Tras su salida de combate, el actor y conductor fue consultado por su ex compañero Yampiero Díaz en una entrevista para un medio local. Su respuesta dejó entrever que no habrían quedado en buenos términos. Además de hablar de sus estudios truncados en electrónica y diseño publicitario, Rezo Schuller habló de la influencia de la televisión sobre los jóvenes y de la relación que mantiene con Yampiero Díaz. La televisión está para entretener, no necesariamente para educar, para eso está el colegio. Ahora sí, con tu programa dejas algo bacán. Mucha gente dice deberían haber programas que te enseñen a sumar, pero cuando existen no los ven. Existe una doble moral, manifestó el actor. Bueno, saludos al señor Percy y a la señora Ana. O sea, Percy-ana. Qué bueno. Al ser preguntado sobre la amistad que mantiene con Yampiero Díaz, el actor respondió lo siguiente. De ese tema prefiero no hablar, ni siquiera mencionarlo para evitar problemas. Con respecto a combate, fue una decisión que se tomó junto al canal. Nos dimos cuenta de que ya teníamos mucho tiempo y era momento de hacer cosas nuevas. Además, algunos auspiciadores ya no estaban entrando, entonces decidimos empezar a trabajar en otros proyectos que solo han quedado en ideas, explicó Renzo Schuller sobre su paso por el programa de ATV. Ahora sí estamos listos, solamente faltan unos cuantos, 15 minutitos para comenzar con el programa. Vamos a ver qué tal nos va a los retadores. Igual la semana pasada fue una semana complicada, pero nada, vamos con todo. Igual la final de la temporada es nuestra de todas maneras. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brain.